¡Buenos días, victorias! Vamos a tener primero una final del torneo amateur al mejor de tres y por último el show match entre dos equipos de la escena más profesional a nivel nacional. ¡Buenos días, victorias! ¡Buenos días, victorias! ¡Buenos días, victorias! ¡Buenos días, victorias! ¡Un fuerte aplauso para ellos, Bandera XT de Bascoño! ¡Un fuerte aplauso para ellos también, Movistar Rafa! ¡Los gailers! ¡Buenos días, victorias! ¡Los gailers de Vitoria-Gastey! que se llevan este torneo